En este momento, pido permiso al Gran Espíritu y a la Madre Tierra que me permita nacer esta ceremonia, este ritual sagrado de enraizamiento. Pido permiso a los guardianes de las cuatro direcciones del planeta, custodios de los cuatro elementos, del agua y el aire, la tierra y el floreo. Pido permiso a los espíritus guardianes de este rincón de la Madre Tierra donde me encuentro, a sus elementales y a todos los seres invisibles que custodian este lugar. Pido asistencia y protección de todos los seres del mundo que ayudan a la evolución y el despertar de nuestra humanidad. Pido la asistencia y protección. Pido la asistencia y la protección de todos mis ancestros. Poniendo las manos a la altura del pecho, vamos a dar desde ya las gracias a la Madre Tierra. Gracias a nosotros por haber elegido estar un ambiente con nosotros, con nuestra Madre, con la Gran Madre, con la Madre Tierra. ¡Gracias! 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 a nacer esta ceremonia, este ritual sagrado de enraizamiento. Pido permiso a los guardianes de las cuatro direcciones del fenómeno, custodios de los cuatro elementos, del agua, el aire, la tierra y el fluido. Pido permiso a los espíritus guardianes de este rincón de la madre tierra donde encuentro, a sus hermosales y a todos los seres invisibles que custodian este rincón. Pido asistencia y protección de todos los seres de luz que ayudan a la evolución y despertar de nuestra humanidad. Pido la asistencia y protección. Pido la asistencia y la protección de todos mis ancestros. Poniendo las manos a la altura del pecho, vamos a dar desde ya las gracias a la madre tierra. Gracias a nosotros mismos por haber elegido estar un momento en conexión con nosotros, con nuestra madre, con la gran madre, con la madre tierra.